Chicos, vamos con la segunda parte de las noticias del Barça, vamos a ver la rajada de Dani Alves de nuevo contra la antigua directiva del FC Barcelona y lo último de Leo Messi y su decisión sobre la rebaja salarial. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ver la lista de convocados del FC Barcelona! El FC Barcelona de cara al partido de mañana contra el Real Betis y es que en el Camp Nou se va a jugar este Barça-Betis. Sábado 7 de noviembre a partir de las 16 y 15 horas de la tarde, hora peninsular española. La Liga regresa al Camp Nou y lo hace con un partido en el que los culés no pueden fallar. El Barça lleva cuatro tropiezos consecutivos en el campeonato doméstico y necesita urgentemente empezar a sumar de tres en tres. Vencer a los béticos es obligatorio y cualquier otro resultado sería una tremenda decepción. Hay que recordar que los azulgranas no ganan en Liga desde comienzos de octubre cuando superaron al Celta de Vigo en Balaidos por cero goles a tres. Desde entonces los culés han empatado frente al Sevilla y al Alavés y han perdido ante Real Madrid y Getafe. Por todo esto la victoria es muy necesaria ya que la Liga se está escapando poco a poco y hay que volver a reengancharse como sea en las próximas jornadas. Este viernes Ronald Koeman dio a conocer la lista de convocados de cara a este partido correspondiente a la jornada 9 de la competición. Como ya pasó el otro día contra el Dinamo de Kiev, Ronald Araujo y Samuel Umtiti se han vuelto a caer de la lista por lesión. El charrú está tocado desde el choque ante la Juventus de Turín mientras que el galo arrastra problemas físicos desde que empezó la pretemporada. Los que sí estarán serán Konrad de la Fuente, Arnautenas y Mingueza que han sido los canteranos elegidos. Marc-André Ter Stegen vuelve a entrar en la convocatoria tras entrar por primera vez esta temporada en una frente al Dinamo de Kiev en Champions. El alemán fue el mejor del Barça contra los ucranianos y demostró estar recuperado de su lesión. Por este motivo ha vuelto a entrar en la de este sábado y seguirá saliendo de inicio en detrimento de un Neto Murara que se ha quedado sin sitio en el once titular. Aquí podemos ver la lista de convocados que ha hecho pública en Twitter el FC Barcelona. Del ámbito deportivo pasamos al ámbito económico. Malas noticias para el Barcelona ya que tienen que cerrar el museo y la tienda del FC Barcelona. La capacidad de generar ingresos en el club recibió nuevo golpe a causa de las nuevas restricciones por la pandemia del coronavirus en Cataluña. Que han comportado que el club haya decidido cerrar la tienda oficial del Camp Nou y el museo ya que estas nuevas medidas han disminuido todavía más. Los visitantes a las instalaciones del estadio cerramos porque prácticamente no venía nadie y no era rentable como le está sucediendo ahora a todo el sector comercial. La gente se está quedando en casa. En el momento que las restricciones, cierre perimetral de Cataluña y prohibición de movilidad entre municipios el fin de semana sean más flexibles, valoraremos volver a abrir. Explicaron a EFE, fuentes del club, estos cierres que se produjeron el 4 de noviembre se han sumado a las otras tiendas oficiales del Barça como la de las Ramblas de Barcelona o la del centro comercial La Roca Village en Santa Agnés de Malayanes. En cambio, permanecerán abiertas las situadas en el Paseo de Gracia y en la Terminal 1 del Aeropuerto del Prat, además de la plataforma de venta online. Las medidas suponen un contratiempo más para la sociedad Barça Licensing & Merchandising, la marca que creó la entidad azulgrana cuando recuperó en 2018 la venta al pormenor de artículos del club después de haber cedido previamente la gestión a Nike. En el curso 18-19, BLM ingresó 63 millones de euros y en la temporada 19-20 tenía previsto traer a las arcas azulgranas unos 80 millones que finalmente disminuyeron a prácticamente la mitad, 45 a causa de la pandemia del coronavirus. Precisamente José María Bartomeu y su junta directiva antes de dimitir decidieron que BLM junto con Barça Studios, Barça Academies y Barça Innovation Hub formara parte del proyecto Barça Corporate que actualmente busca un socio para fortalecer estos activos, incrementar los ingresos a corto plazo y según el expresidente dotarlos de la inversión y de los recursos suficientes requeridos para su crecimiento en los plazos marcados. En la previsión de 828 millones de euros de ingresos para el club presente que cerró la junta directiva se incluyeron los 100 millones que pagará el socio que entre en el Barça Corporate aunque el club azulgrana siempre tendrá más del 51% del negocio, por su parte el Museo del Barça que tiene prohibidas las visitas guiadas a causa de las restricciones actuales había previsto ingresar 47.3 millones de euros durante el ejercicio 19-20, la pandemia que dejó la ciudad de Barcelona prácticamente sin turistas, el perfil principal de visitantes del museo hizo que este dejara de facturar 18 millones de euros. Por tanto estas fuentes de ingresos que quedan anuladas por ahora cerrada a la tienda y el museo vamos a analizar ahora chicos lo que ha comentado Dani Alves y es que ha recordado su salida del Barcelona durante una entrevista concedida a Racuno el que fuera jugador del Barcelona el brasileño Dani Alves ha aludido a su adiós al cuadro azulgrana el lateral ha asegurado que no recibió el trato esperado comentó me hubiera quedado toda la vida aquí pero me parece una falta de respeto que me quisieran echar por la puerta de atrás si me hubiesen tratado como debieran seguiría en el Barcelona rechacé mucho dinero del Real Madrid que guste o no es un gran club para ir a Camp Nou y no quería que me echaran lo que quería era irme cuando yo quería asimismo el actual futbolista del Sao Paulo reconoció que cuando conoció que Leo Messi deseaba abandonar la entidad culé se atrevió a enviarle un mensaje para pedirle que recapacitase su decisión al respecto comentó le mandé un mensaje para que no se fuera del Barça cuando me querían echar del club le dije en un entrenamiento que me iba del Barça porque me iban a echar él me dijo no te vayas donde vas a estar mejor que aquí yo le repliqué esa misma frase no me contestó pero sé que le llegó por tanto chicos esto es lo que ha comentado Dani Alves de un Leo Messi que no acepta el recorte salarial del Barcelona y es que el club culé como todos saben tiene graves problemas económicos y los quiere solucionar apretando el sueldo a los jugadores que más cobran y sin duda al que más interesa recortarle el sueldo es a Leo Messi quien es el futbolista mejor pagado del club pero lo cierto es que el argentino no parece dispuesto a rebajarse el sueldo a las cifras que le han propuesto el club y parece que va a haber una nueva guerra entre el astro argentino y la directiva culé tal y como cuenta el larguero en su cuenta de twitter las posturas entre Messi y la junta directiva están muy alejadas y no parece que a día de hoy esté dispuesto a rebajarse el salario el futbolista tiene un año más de contrato con el Barça termina el próximo 30 de junio y de momento no parece que tenga la intención de renovar su vínculo con el club culé dado que en verano surgieron muchos problemas con Bartomeu habrá que ver qué ocurre con la nueva directiva que entre tras las elecciones pero de momento ni renueva ni se baja el salario y es que aquí podemos ver el tweet del larguero posturas alejadas entre el Barcelona y la plantilla para la rebaja salarial el jugador con la postura más alejada es Messi otros jugadores ven con mejores ojos las propuestas del club como por ejemplo el caso de Gerard Piqué y de Sergio Busquets nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué os parece la postura sobre la rebaja salarial que ha adoptado Messi por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima